Muchísimo para poder enfrentar esa tarea. Gracias por ver el video. 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 La labor de componer música es algo que me ha venido, se ha venido acercando a mi vida profesional desde muy niña. Y es una necesidad también como música y como artista, porque siempre me he sentido con ganas de crear mi propia identidad, mi propia música, mi propio sonido. Y a partir de ahí comencé a escribir primero piezas para piano y después canciones. Y el piano por supuesto que siempre es mi compañero de batallas, está todo el tiempo apoyándome ahí como sostén y a la hora de componer es mi pilar, es el pilar en mi composición. Música 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 Música